Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de FOCUS. Iniciamos el programa con un reportaje desde la calle que describe cómo los trabajadores más pobres deben arriesgar su salud todos los días al transportarse hasta sus lugares de trabajo y a sus hogares en medio de la pandemia por la COVID-19. Veamos esta cápsula preparada por el periodista Andrés Dimas. Así, retornan los salvadoreños a sus casas tras un día de trabajo, en medio de la pandemia por coronavirus, apretados. Desde que finalizó la cuarentena obligatoria el 16 de junio, pick-ups, pequeños camiones y microbuses particulares, se han convertido en el transporte público de miles de trabajadores ante la falta de las rutas de buses, aún inhabilitadas por el gobierno a causa de la emergencia. A las 4 de la tarde del 22 de julio, sobre el Boulevard del Ejército en dirección a San Martín, en San Salvador, una veintena de personas ensardinadas comparte un espacio de 3 por 2 metros en la parte trasera de un vehículo en busca de su destino. La imagen se repite cada 30 minutos y cada día desde hace 5 semanas. Este transporte improvisado es riesgoso y no cumple con el distanciamiento necesario para prevenir un contagio. Pero en estos casos, se une la necesidad de proveer a sus hogares y la de transportarse. Sí, van llenos, la verdad sí, pero la gente se arriesga por los contagios, más que todo, pero la necesidad de comprar e ir a trabajar, porque, por ejemplo, los muchachos que son vigilantes, las amas de casa y los que trabajan de albañilería, ellos son los que se están arriesgando a contagiarse. Solo la mascarilla nada más. A veces y a veces van sin mascarilla. Minutos más tarde, la Policía de Tránsito y el Viceministerio de Transporte instalan un dispositivo para regular el tráfico en la zona. Los oficiales observan, pero hacen caso omiso de los enlatados que van en los pick-ups particulares sin autorización. Parece que asumen que en este momento, este servicio es una opción necesaria. Focus intentó conversar con el jefe al mando del dispositivo, pero declinó de hablar sobre el tema porque dijo no estar autorizado por la dirección de la PNC. Cuatro kilómetros al occidente, en el redondel del reloj de flores frente al mercado La Tiendona, una docena de personas ha salido de trabajar y esperan transporte. Sandra llega cargada a la parada. Ha pagado dos dólares para que le ayuden con los cuatro bultos desde su puesto en el mercado. Son cerca de las cinco de la tarde, está cansada y tiene aún que encontrar un pick-up o un microbus pirata que la acerque a su casa en Soyapango. No queda de otra. Sandra, quien no habló ante las cámaras, asegura que le toca gastar cerca de tres dólares cada día para moverse de su casa a su trabajo y viceversa. Casi cinco veces más de lo que pagaría a un autobús autorizado con tarifa de 20 centavos. Tras esperar unos 20 minutos y ver pasar a una docena de autobuses que transportan únicamente al personal de salud y obras públicas, Sandra divisa a un pick-up que se acerca a la parada. Va lleno, pero ya esperó lo suficiente. El vehículo para y ella conversa con el conductor. Quiere asegurarse que el guacalón, el saco y dos bolsos quepan en la cama del carro. Y lo consigue. Sube con esfuerzo su carga y como puede, se introduce a Piñada. Ramón Mejía tiene 67 años, es albañil y fontanero y oferta sus servicios en Ciudad Delgado. E igual, hace uso del transporte pirata para poder llegar a su casa en San Martín. ¿Y cuánto le están cobrando? Un dólar. Yo lo que trato es de ir el que va a menos vacío. Los nietos de Ramón son los más jóvenes de su casa. Laboran bajo la modalidad del teletrabajo, pero los ingresos no son suficientes. Y él debe salir a ganarse los dólares para que ajuste. ¿Tiene miedo usted de enfermarse? ¿Cómo no? Pero en la necesidad, pues, somos cuatro. Y todos somos adultos. Y nadie puede salir porque mis nietos, uno tiene 19, otro tiene 22. ¿Cómo salen? Mi esposa tiene 67 años. Yo, a mí me toca. Yo le voy a decir algo. El salvadoreño nunca se ha quedado en su casa. Siempre ha tratado de la manera de salir adelante. Y aquí, como está la situación, es la única manera que ellos nos ayuden. Pues sí, los mismos pueblos, por decirlo así, ¿verdad? Ramón tiene suerte esta vez. Y un sedán le dará un aventón y evitará ir amontonado en el pick-up. El gobierno ha calendarizado que el transporte público volverá el 3 de agosto, con la fase 2. Pero tras las dos prórrogas de la etapa inicial, por el alza de contagios, aún es incierto cómo los salvadoreños más necesitados van a transportarse en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!